Bueno, ahora vamos con, hablando de Paulina, hablando de las Timberiches, resulta que Paulina Rubio estuvo en el programa hoy y ahí, lo comentábamos ayer, fue muy viral, se volvió viral esta situación donde no hacía contacto visual con Andrea Legarreta, que era quien la estaba entrevistando. O sea, no le echaba una ojo. Ella hacía contacto visual con Paul Stanley, pero no con Andrea Legarreta, y entonces fueron a preguntarle, es que las está entrevistando Paul Stanley, o sea, y es donde más llamó la atención, donde pum, no. Andrea y Paul la estaban entrevistando. Exactamente. Y cómo contestaba, bajaba la mirada. No, o sea, cuando contestaba, pues contestaba hacia Paul. Le regresaba la mirada. Mira, ya le fueron a preguntar a Andrea Legarreta y ella ya habló y dijo, la verdad es que cuando nos vimos nos saludamos normal, como siempre, yo no sentí eso. Sí me daba cuenta que ella volteaba más hacia el lado de Paul, pero hay gente que tiene como un lado, ¿no? Comentó. Paulina pidió estar de ese lado, ese es su lado. O sea, a lo que se refiere Andrea Legarreta es que muchas veces las figuras del espectáculo sienten que de un lado se ven mejor, se ven más guapos. Y entonces, si tú ves a Belinda, por ejemplo, siempre está volteando hacia un lugar y no de los dos, porque ella cree que ese lado es donde está, es fotogénica, ¿no? Entonces, Paulina pidió estar de ese lado, ese es su lado, me ha pasado con otros también eso, con quienes tengo más confianza, se lo llego a decir, se lo he dicho a Gabriel Soto, que lo amo, me dio pena decirle eso a Paul, al final es nuestra invitada, y si ella quiere estar volteando hacia allá, porque es su lado, pues yo tengo que respetarla. Yo creo que si Paulina hubiera querido, hubieran dicho, ay, que este es mi lado, pónganme a Talia, ¿cómo se llama? Andrea de este lado, que no es el que, el lado feo, pues, el que no va a salir en la tele. Sí. Y entonces, para que yo la esté viendo, si hubiera querido, ¿no? O sea, a lo mejor no le cae tan bien, ¿no? Pues es que a lo mejor no le cae tan bien, y luego ya ves que, pues, Paulina. Estuvieron juntas en una novela, en Baila conmigo. Baila conmigo, etcétera, y luego compartieron, o sea, las dos fueron novias de Eric Rubin, bueno, ella es su esposa hoy, pero Paulina, si estuvo muy enamorada de Eric. Espero que, ¿a poco? Eso no me la sabía. Espero que en la gira con Alejandra Guzmán no esté volteando para el otro lado, porque entonces sí nos lleva. Pues ya dijo que van a cantar canciones juntas, que va a haber mucha competencia, que va a estar bien padre el concierto. Ya dijeron que va a ser a mediados de abril, cuando arranque la gira de conciertos de Alejandra Guzmán y Paulina. En abril. El versus, ¿no? Un nuevo versus, porque ya Alejandra había estado con Gloria Trevi, y pues ahora vamos a ver qué pasa en esta gira, ¿no? Porque en la gira de Gloria y Alejandra, Alejandra sí tuvo desplantes muy complicados con los que tuvieron que estar lidiando, y no fue fácil. ¿Le hacía algo a Gloria Trevi? Pues le hacía desplantes y ponía demasiadas exigencias, y Alejandra, luego es que los egos, ¿no? Los egos son fuertes. Entonces ellas están acostumbradas a ser únicas en el escenario, a ser la única persona que llama la atención, y tener que compartirlo no es nada fácil. Lupita, D'Alessio y Yuri hicieron unas cuantas fechas y terminaron de pleito, porque pues se querían mucho aparentemente, y se llevaban muy bien y muy agradecidas una a la otra, y eran hermanas de religión, pero duraron muy pocos shows, porque no se soportaron, ¿no? Igual que Edith y Ana Bárbara, ¿no? Ellas sí tuvieron más fechas, duraron un año. ¿Duró un año? Claro. ¿En serio? ¿Tú viste? Sí, a Guadalajara. Ah, fue donde te hizo el desplante. En Guadalajara, claro. En Guadalajara, estuve ahí. En Guadalajara. Y iban a hacer gira en Estados Unidos, pero luego por los problemas con Boroboy, ya no hicieron. Pero sí, les fue bastante bien, y también hizo con María José. Y son amigas todavía, pero pues no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? O sea, por lo visto, a veces el ego, el ego es fuerte, es complicado, ¿no? Pues sí, es complicadísimo. Exacto. Y bueno, hablando de las cimbiriches, entonces sigue ganando Edith Márquez, ¿no? Ya casi vamos para mil votos. Edith Márquez con 43%, sí. Exacto. Segundo lugar, Thalía. Tercero, Paulina. Y cuarto, Alex. Ah, yo ahorita me estaban diciendo a mí que fui el que lancé la pregunta, ¿por qué van a Edith Márquez? Déjame regreso a Rewind, Rewind. Que te digan, Rewind. Hablen de Libia, ahorita vamos a hablar de Libia. Ah, no, pues es que ya se me fue por acá. Pues me decían que por qué canta mejor, que por qué está más vigente, lo que dije yo. No, ahorita lo voy a encontrar. A ver, opónganmelo otra vez, porque ya me perdí. Ok.